En el emprendimiento estoy elaborando bisutería artesanal ancestral que incluye collares, manillas y aretes, pero también diseño objetos utilitarios como las lámparas, difusores de luz. En el caso de esta lámpara utilicé cuatro fibras vegetales diferentes, tenemos fique, una rodaja de cedro, guadua y tutum. La gran importancia que tienen mis objetos artesanales es que no contaminan. Al principio fue muy difícil, siempre llamaron la atención, pero ahora después del proceso de capacitación de venda digital con el Ministerio de las TIC, la acogida ha sido muy importante, el crecimiento en ventas, el crecimiento de visitantes en las redes sociales se aumentó en un más de un 70%. Esto es una ventana que me abrió puertas y mercado hacia diferentes lugares del mundo. Estoy enviando productos a Cali, Medellín y Bogotá. Este objeto artesanal ancestral se llama Mariquitas Cumba. Yo era poco amigo de las redes sociales, me parecía que pues no generaban un fruto, pero a través del proceso de capacitación con Mintic puede evidenciar que es la puerta para poder visibilizar los productos y las cosas que se hacen.